¿Cuál fue la resolución de la labor parlamentaria en Aníbal? Decidimos postergar para mañana la sesión de tablas de hoy, porque es nuestro propósito entrevistarnos mañana con el Ministro del Interior, todos los presidentes del bloque. El Ministro del Interior vendría aquí, así como va a estar tarde, al Senado, para intercambiar informaciones, para responder a consultas, para, en fin, agotar la consideración y análisis de todos estos episodios que han conmovido a la opinión pública, de modo que a partir de esa reunión cada uno de los sectores esté en condiciones de tomar una posición definitiva. En una palabra, se trata de abrir este paréntesis para completar la información que hace falta, dada la importancia de las decisiones, y hacerlo en un clima de reflexión y de análisis un poco alejado del apasionamiento que, lógicamente, tiene que haber en estas cuestiones. Carlos Lacki, ¿lo de mañana es una interpelación o un informe con los presidentes del bloque nada más? No, no, no. Interpelación no existe. Por empezar, en la Constitución no existe la figura de interpelación. Cuando llamamos a un ministro, llamamos para pedirle informes. Lo que se trata es de una reunión oficiosa, no protocolar de ninguna manera, ni institucional tampoco, sino una demostración de madurez política en la que el Poder Ejecutivo, a través de su ministro y los legisladores, ejerciendo su representación, analizan un problema público y toman determinaciones. Gracias por ver el video.